En este caso se ha roto el Consejo Constitucional, entre otras cosas porque no ha habido ninguna escenificación ni ninguna reunión oficial en sede parlamentario. No ha habido comisión, no ha habido ponencia, como ustedes saben, y no ha habido ninguna reunión oficial de fuerzas políticas o fuerzas parlamentarias en el Congreso para analizar la reforma de la Constitución. Y para este tema, desde luego, no ha habido intento de consenso, no ha habido reuniones políticas formales con las fuerzas políticas en sede parlamentaria para ni siquiera escuchar la oposición, ni previamente ni posteriormente. La opinión de los grupos parlamentarios la han conocido el PSOE y el PP por la prensa, por la intervención el otro día en el Congreso y en las últimas horas también por las declaraciones de los portavoces políticos. No ha habido intención de negociación política, ni antes, ni durante, ni después. Esta reforma se hace sin, como ha dicho usted, sin consenso y se rompe el consenso en esta materia. Otra cosa es que a partir de las próximas elecciones, en la próxima legislatura, que parece que ya es la hora, tengamos capacidad en este país para asumir seriamente una reforma de la Constitución, si no es posible en todas las cosas que hay discrepancia, en aquellas cosas que hay un consenso político generalizado en este país, como puede ser la reforma del Senado, como puede ser la reforma de la ley electoral, como puede ser el tema de la sucesión en la monarquía, y como puede ser el tema canario, que hay consenso político. Parece lógico que después del debate que se ha hablado en estos momentos, de la demanda social de una reforma electoral, la reforma también de la figura del Senado, del Estado, de la autonomía en este país, que sea una de las tareas que tenga el próximo Gobierno y las próximas fuerzas políticas en este Congreso.